El destino Día tempestuoso, cae la lluvia, camino sin rumbo con la mirada perdida a un destino que no tiene fin. En una calle desierta, un portal abierto. Entro en el rectángulo oscuro y frío, bajo mi mochila de la espalda, y la dejo caer. Mi vida ya no me pertenece. Soy esclavo del día y de la noche. Me robaron al nacer. Y fui a parar, a manos de explotadores de niños. Mi vida no fue fácil, deambulando por el mundo, obligado a mendigar y tratado como un animal. Llegué a odiar. A la humanidad. Pude escapar de aquel suplicio. Solo me queda en mi mente ¿Quién? ¿Quién sería mi madre? Y así sigo en este mundo infernal hasta que me abandone a la vida y me sigo preguntando ¿Qué hubiera sido de mí si no me hubieran robado? Este ha sido mi destino. Música 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 Gracias por ver el video.